La alerta sísmica sonó otra vez esta madrugada en la Ciudad de México, cuatro minutos antes de la una de la mañana. Los capitalinos despertaron llenos de terror y salieron a las calles como pudieron, con pijama o sin ella. Sí se siente horrible, ¿no? El vivir en unos departamentos y en una zona tan de riesgo. Está temblando otra vez. Ahora fue un sismo de 5.9 en la escala de Richter, otra vez con epicentro en Oaxaca, en el sur del país. Muchos ya no pudieron volver a dormirse. Ya no sentí ni cómo me paré yo. Después desperté rápido con el temblor, ya no sentí cómo fue, pero sí recuerdo. Ahorita la gente se está muy asustada. La gente que está enferma, más se les sube la presión. Y los niños pues tienen miedo también porque ya son muchos temblores aquí en Oaxaca. Es que desde el sismo de 7.2 del pasado viernes, la tierra en México no ha dejado de moverse. Se han registrado más de 2.100 réplicas, la más fuerte la de esta madrugada. Y eso tiene en psicosis a muchos. En Oaxaca, aunque no hubo muertos, decenas de casas se han derrumbado en 16 municipios. Tenemos que estar en los patios porque sentimos una psicosis muy fuerte. La paranoia es tanta que desde el sismo del viernes, más de 20.000 habitantes de esta ciudad han descargado en su celular la aplicación de la alerta sísmica para asegurarse de escucharla en cualquier lugar. Por eso, aquí en la capital, si la alerta suena, todos la toman en serio. Para que la gente escuche, aunque no tenga un receptor, un teléfono, que en la calle se entere de que hay un anuncio del sismo. Otros hasta están considerando comprar cápsulas como esta, una especie de huevo de dinosaurio que según su creador salvaría de la muerte a quien se refugie en ella si su edificio se colapsa. Pero como el proyecto sigue siendo un prototipo, lo único que queda por ahora es estar atento y escuchar. En la Ciudad de México, Yesca Cermenio, Univisión. Gracias.